mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a otro vídeo el día de ayer que me acompañen a ver la reacción de estos mexicanos cuando vean su bandera o sea imagínense ustedes esa emoción que sienten los mexicanos y es que ya sabemos que ellos son muy patrióticas patrióticos y patrióticas no patriotas ya estoy inventando una palabra y todo así que yo lo pude comprobar con mis propios ojos en el grito de la independencia no sólo puedes comprobar que eran muy patriotas sino que eran muy desmadrosos y eso me gustó eso está muy bien que sean siempre ambiente la pasamos buenísimo bailamos cantamos que con los tigres del norte que vivan méxico sí señores y así sucesivamente que por cierto si no han ido a ver esos vídeos en mi contenido propio con lo que me hay al escrito de independencia alexa lópez y ahí ya lo van a ver bueno así que aquí tenemos este chico este joven que aquí les voy a dejar el link del canal de él para que vayan y en su apoyo también el que en el que él entrevista a diferentes mexicanos les muestra su bandera y nada pues vamos a mirar qué reacción tienen también recuerden dejar ese apoyo no les cuesta nada y si me ayudan un montón con ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más nos fuimos uy uy ay ay aquí empezó ya la habías visto alguna vez o no estábamos jolín no está bien difícil tengo que adivinar de dónde es esta bandera habías visto alguna vez o no no nunca se me hace rarísima en serio la verdad es que si me gusta bastante se me hace una de las banderas más bonitas sabrías más o menos qué significan los colores o el verde un animal hola amigos yo soy paulino vengo de españa y estoy en la ciudad de méxico hoy voy a enseñarles a los mexicanos su propia bandera para preguntarles qué es lo que sienten cuando ven su bandera vamos allá muy bien con quien tengo el gusto estefanía estefanía eres de aquí de la ciudad de méxico y toda la vida que es lo mejor de vivir aquí que es lo que más te gusta pues yo creo que la cultura la cultura y la comida la comida que te gusta mucho los tacos por ejemplo los chicharrones chicharrones todo la verdad todo en general una persona que no es de aquí que viene a conocer por primera vez que le recomiendas de la ciudad probar lo mismo probar la comida porque hoy tenemos una gastronomía tenemos a muy buena en el día de hoy estoy mostrando la bandera de un país a ver si la divinas vale está fácil hoy de verdad de verdad que está fácil la había visto alguna vez o no estaban no está bien difícil la de aquí de méxico la excusa de mostrar la bandera es preguntar a los mexicanos que sienten cuando ven su propia bandera hay orgullo porque si me gusta mucho mi país sí que no te le pones a la bandera del 1 al 10 me gusta mucho más y me gusta color el águila qué significa el águila no lo sé pero me gusta la bonita la verdad no recuerdo bien qué significa para sí pero está como en el nopal y eso no para el comienzo una serpiente y el nopal se come aquí en méxico y sin buen lo has probado si yo no soy súper fan como se come asado pues es que se lo pueden comer asado cocido yo normalmente luego me gusta mucho cocido y para todo casi suza si sal limón también pueden poner esperen esperen con respecto a lo de la bandera pues se supone que el águila representa la parte en la que dijeron bueno se supone que por la profecía en la ciudad de nochtitlán debía ser construida sobre el lugar en donde se posara el águila a comerse la serpiente y hubiera un nopal verdad esa es la razón por la cual no y con respecto a lo del nopal les quiero contar que la primera vez que me lo sirvieron en un plato mexicano o sea que fui a un lugar mexicano yo decía qué es esto qué es esto cómo se están comiendo un cactus qué es esto y me lo dieron con quesito y yo qué rico y después mire y bastantes cuestiones saludables así que muy bien y los invito a que prueben la comida mexicana y que visiten porque si les va a encantar mucho la cultura también muy bien con quien tengo el gusto hoy y mena y mena desde aquí de méxico y que es lo mejor de vivir aquí en la ciudad de méxico porque a mí me está encantando pues muchas cosas pero ahorita me comí una tostada de atún que es lo mejor de mi día pues mira hoy estoy enseñando la bandera de un país a ver si la ubicar vale aquí también se dice vale no aquí en méxico sí a veces sí tengo que adivinar de dónde se había visto alguna vez o no nunca se me hace rarísima en serio que no te le pones de unos 10 es de méxico equivocado no pues en realidad pues mostrar la bandera del día de hoy es una excusa pues para preguntar a los mexicanos sienten cuando ven su propia bandera a mí me encanta la verdad además de la bandera más bonita que sienten no sé sentimientos encontrados sabe lo que significan los colores o no porque hay gente que me han dicho que significan algo los colores sí pero no me acuerdo qué significan los colores te acuerdas el verde el verde de los bosques el blanco el blanco de las nieves de las montañas y el rojo la sangre de los héroes quieres mandar saludos para acabar a la gente el blanco esperen 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 el blanco de las nieves no no me confundan de lo que ya he aprendido por favor no era de unidad el blanco y el rojo de la sangre de los soldados o ese es el de colombia ya lo estoy revolviendo ay no es bueno vamos a ver qué más sigue mandarle un saludo a rosalía de españa muy bien amigo con quien tengo el gusto aldo aldo de dónde eres de aquí de la ciudad qué es lo mejor de vivir aquí en la ciudad de méxico yo creo que la variedad lugares a dónde ir como de actividades y entretenimiento de las dos yo creo que sí que sería tu cosa favorita o que recomendarías a alguien como yo que es su primera vez aquí el centro definitivamente estoy enseñando la bandera de un país que es muy fácil de verdad y a ver qué bueno si ubicas el país y que nos podrías decir ok ok la habías visto alguna vez esta bandera de donde esté aquí en realidad en ser la bandera es una excusa para preguntar a los mexicanos que sienten cuando ven su propia bandera pues la verdad es que sí me gusta bastante se me hace una de las banderas más bonitas del mundo en cuanto a que siento por el país que hay bastante talento de aquí han salido artistas y creadores de contenido y de todos súper conocidos a nivel mundial yo creo que más que artistas deportistas podría ser yo que estoy creando contenido para youtube pues un referente de aquí de méxico es por ejemplo sito comunica verdad no sé si lo conoces es muy conocido en españa también tengo entendido que si más bien en varios lados y bueno es mandar saludos a la gente que nos está bien saludos muy bien con quien tengo el gusto y la clara clara de dónde eres de aquí de ciudad de méxico que es lo mejor de vivir aquí en la ciudad porque a mí me encanta estar aquí me gustó mucho y tiene muchas cosas bonitas tu favorita el sacado bellas artes reforma la independencia exacta y hay un parque también que me gustó que se llama castillo de chapultepec chapultepec no me salía la palabra pero ahí es bien bonito también y también está hermoso pues miran el día de hoy estoy mostrando una manera yo creo que es muy fácil esperen quiero aclararles que me fui de pinta al castillo de chapultepec así que si no han ido a ver este videito del castillo de chapultepec que hice vayan y pongan así colombianas se puede pinta al castillo de chapultepec o sólo pongan castillo de chapultepec alexa y ahí lo van a encontrar la pase buenísima obvio la mejor bandera del mundo que sientes cuando ves esta bandera mi méxico lindo y querido y querida si muero lejos de ti te lo sabes o no cuando le pones la bandera y hay gente que dice que los colores tienen un significado pero yo no sé qué significado tienen tú sabrías más o menos qué significan los colores o el verde no el blanco es esperanza el rojo si no me acuerdo la sangre que tiraron los bueno que derramaron los que lucharon por la patria y el verde ya no me acuerdo de ser y el águila que tiene una serpiente y está en un cactus no ese cactus se come aquí en méxico no el nopal sí se come lo más tú lo has probado que está muy rico sí delicioso un asado hervido como quieras con queso como quieras nunca lo he probado como crees muy bien finalmente claro que les manda saludos a la gente que te está viendo muchos saludos cuídense y dios los bendiga muy bien chicos con qué tal es vivir aquí que es lo que os gusta más pues es que méxico es un lugar donde hay muchas cosas artesanales exacto las tradiciones las culturas la música que música es los mariachis o música bueno constituyen muchas partes de la música no que el mariachi la cumbia que la banda que el norteño etcétera para una persona que no ha venido nunca no conoce la ciudad de mexico que le podrías decir qué sitios no se puede perder por decir los museos de cera los lugares donde hay comida mexicana por decir el huevo que hay muchas cosas artesanales dulces mexicanos podrá decir que por ejemplo la catedral metropolitana estamos ahora exactamente el centro histórico que es este lugar el zócalo xochimilco con las trajineras son las anchitas esas de colores no exactamente de hecho somos de allá hoy de allá se hachimilco vosotros vivís allá en esa zona exactamente yo llevo pocos días aquí y si puedo voy a ir también a conocer ahí por el día de hoy estoy mostrando la bandera de un país que es muy fácil si sois mexicanos yo estoy seguro que la vais a adivinar y a ver si que me podrías decir la bandera ok si la habéis visto alguna vez o no exactamente la tenemos a nuestras espaldas la monumental sí bueno pues la bandera mexicana es una de las banderas más bonitas del mundo nota le ponéis de un 1 al 10 le ponen 100 es la más bonita del mundo la intención de hoy más que nada enseñar la bandera es una excusa para preguntar a los mexicanos que sienten cuando ven la bandera patriotismo amor pues es una expresión muy bonita ser mexicano y poder mostrar nuestra bandera porque como le vuelvo a repetir es una de las más bonitas se puede decir que somos como que la envidia del mundo no somos el centro de atención del mundo tanto con la cultura la música la gastronomía nuestros lugares hermosos como acapulco cancún canarro yucatán tulum sinaloa etcétera esto expresa literalmente el orgullo de un mexicano vean esa confianza somos el centro del mundo somos lo mejor del mundo tenemos lo mejor del mundo o sea vean ustedes este es el orgullo de un mexicano hablando de su país que ama mijo yo no les miento cuando les digo que el mexicano es patriota vean esto y lo está diciendo en serio o sea ni siquiera está diciendo no es verdad y tú mónica que nos podrías decir pues algo bien porque es muy conocido aquí varias personas que no son de aquí vienen a conocer aquí les llama la atención la comida como lo vuelvo a repetir porque hay cosas que a lo mejor son diferentes aquí la tradición por decir cuando es día de muertos es muy bonito esta tradición verdad exacto orgullosos los dos de ser mexicanos finalmente queréis mandar saludos a la gente que nos está viendo aquí en méxico con los brazos abiertos muy bien con quien tengo el gusto hoy la señora julieta señora julieta mucho gusto porque son familia pareja pareja pues hoy estoy aquí en méxico enseñando la bandera de un país que es muy fácil de verdad estoy convencido que lo van lo van a llegar seguro entonces la de méxico y la habían visto alguna vez entonces la pregunta es usar una bandera para preguntarles qué es lo que sienten cuando ven su propia bandera de verdad se siente emoción por todo lo que pasó y toda la historia que conlleva todo esto excelentemente gratificante y excelentemente se siente la emoción cuando uno la toca y cuando ves a que es enorme qué tal peor me quisiera subir a bajarla enrollarme con ella no tiene usted que nos podría decir pues es una emoción muy grande no porque el hecho de ser mexicano no cualquier persona es mexicana el tener una bandera en tus manos es un orgullo que nadie ninguna otra persona puede tener no como escuchen escuchen esto que cada vez saca digo guau no cualquiera puede ser mexicano o sea dice como que esté privilegio no crean ustedes que cualquiera no señor los más chingones solamente a miren el orgullo voy a ser sorprendida la verdad así ser mexicano es un orgullo muy grande y cuando la tienes y cuando juega nuestra selección aunque siempre pierden pero se vive la emoción de ser mexicano 100% de hueso colorado ustedes son de aquí de la capital no precisamente estamos de una provincia somos de puebla de puebla muy bonito aquí cerca como así es dos horas aproximadamente la gente que os está viendo si es verdad a la familia lima quintero y al salón de belleza cava donde yo trabajo si saludos para toda la bandota que me ve de ya de san pedro de cholula la ciudad de las trescientas sesenta y cinco iglesias vayan a cholula no se van a arrepentir cholula no ciudad espiritual cholula la ciudad de las pirámides la ciudad de las trescientas sesenta y cinco iglesias allá casi todos fuera gente espiritual se respira espiritualidad visita en cholula está chévere me gustó me gustó el vídeo muy interesante o sea yo sí sabía el de la confianza y del amor de los mexicanos hacia su bandera pero calmaos míos oigan que amo no mentira está muy bien escuchen el orgullo del mexicano saben que me quedé como 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 pensativa con el tema de la definición de los colores que es que siempre escucho diferentes versiones por eso es que a veces uno lo confunden porque en diferentes vídeos han dicho diferentes cosas cuando fue el castillo de chapultepec me dijeron otras cosas que al inicio significaban unas cuestiones después que cambió bueno entonces vamos a buscar aquí a ver significado del color del color de los colores de la bandera de méxico ok vamos a ver que dice dice verde esto dice google ustedes desmientan eso es lo que dice eso no lo dice google esto lo dice el gobierno de méxico la página oficial del gobierno de méxico dice que el verde significa esperanza el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales es que en colombia también el rojo significa lo mismo por eso que yo decía será que me estoy confundiendo o qué pero no sí significa lo mismo listo duda solucionada aquí andamos en clase de historia también muy bien muy bien vivan los colores de la bandera mexicana de verdad muy bonita la bandera me gusta mucho el escudo que tiene en el centro o sea eso sí la hace muy muy diferente nosotros en colombia por ejemplo tenemos en colores muy muy vivos amarillo azul y rojo o sea qué combinación pero no tenemos escudo el que si ustedes han visto una bandera con los colores de la bandera colombiana y un escudo en el centro en realidad esa no es nuestra bandera es la bandera de ecuador porque la de colombia está supuesta a estar así así sin nada plane plana sin ninguna cosa en el centro y la de venezuela tiene los mismos colores pero tiene las estrellas se hacen en las diferencias a mí de todas maneras pues si me gusta mi bandera obviamente no es tan bonita como la de médico porque no tiene un no tiene un escudo en el centro pero me gustan los colores que es mucho o sea son muy llamativos no es muy folclor música viva bueno todo eso y también obviamente mucha sangre derramada no mucho rojo mucho el amarillo en colombia significa el oro el azul nuestras riquezas de los ríos del agua y el rojo pues lo mismo que en méxico pero no tenemos un escudo voy a proponer que hagamos uno uno diferente al que que no se parezca al de ecuador para que no se vayan a confundir mi gente bonita y tienen ustedes el orgullo de los mexicanos viva méxico señores viva méxico y este año nos vemos nuevamente en el grito para gritar el viva méxico y falsar la bandera mexicana sin más recuerden que si les está gustando este vídeo y también son unos mexicanos orgullosos dejen ese like suscribanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces de que malestar lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito